Y ahora sí, finalmente el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo va a ser nuevo jugador del Chelsea. Finalmente se llevó la operación a cabo y ya va a ser presentado próximamente en el equipo Blue. Se habla de que es el fichaje más caro de la historia de la Premier League con 113 millones de libras esterlinas. Recordemos que Independiente del Valle tiene el 20% del pase de Moisés Caicedo. Mbappé regresó a los entrenamientos del Paris Saint Germain luego de ausentarse tres semanas. Pudo llegar a un acuerdo con el equipo parisino y ya fue incluso recibido por parte del cuerpo técnico y de sus compañeros a esta nueva etapa del PSG. También informaron que no lo van a vender para este verano, que no va a jugar en otro equipo que no sea el equipo del Paris Saint Germain. Dimitri Payet es nuevo jugador del equipo del Vasco da Gama. Sorprenden con este rimbombante fichaje. Y finalmente siguen los fichajes en el mercado europeo. Ousmane Dembélé deja el Barça para convertirse en nuevo jugador del Paris Saint Germain hasta el año 2028. Ya finalmente Xavi Hernández no iba a contar con el jugador y decidió irse al equipo de Mbappé. Y con esto se empieza ya a confirmar la salida de Neymar que continúa sin equipo. Tiempo deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie para que grites miles de goles por hora. ¡Que da! ¡Que da! ¡Que da!